Las vacunas, lo que yo puedo decir siempre como infectóloga y pediatra que soy, las vacunas salvan vidas. Los que no hace mucho tiempo atrás empezamos nuestro camino en la pediatría, vimos morir niños por infecciones inmunoprevenibles que hoy por hoy ya no mueren. La doctora Lidiana Bertoni. Lidiana, un millón de gracias por agradecer. Por atendernos, porque sabemos que está muy, muy ocupada con su agenda, pero se hace unos minutitos para contarle a la audiencia qué se tiene que colocar y a quién le hay que colocarles las vacunas. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de difusión. Las vacunas constituyen hoy por hoy una herramienta más para la prevención de la infección grave por el enge. Hay grupos de riesgo que pueden llegar a tener esta infección de forma más grave. Esos grupos de riesgo se incluyen en primer lugar a que esas personas que se ha padecido en dengue por un serotipo del virus, si se reinfectan por otro serotipo diferente, en ese caso tienen el riesgo de hacer una infección más severa. Por lo tanto, el primer grupo al cual va a apuntar la provincia de San Juan, desde el Ministerio de Salud, con las vacunas que se compró la provincia, es aquel grupo que se ha padecido de él. No importa la edad, Liliana, disculpe. Ahí vamos, ahí explico. Bien, dele, dele. No, lo que le quería preguntar era si, sin importar la edad de aquella persona... No, la edad sí importa. No, la edad sí importa. Ahora vamos a hablar de las indicaciones y contraindicaciones de la vacuna también. Perfecto. Quiero terminar de explicarles. Bueno. En una primera etapa va a ser aquellos que padecieron dengue y que están notificados al Sistema CISA de Salud y en una segunda etapa abordaremos a aquellas personas que tuvieron dengue y no fueron notificadas. En relación a las edades, es importante tener en cuenta, no solamente por las vacunas que se puedan colocar a estas personas que ya padecieron dengue, sino por aquellos que están escuchando y que quieren vacunarse, más allá de haber padecido o no dengue, en forma particular, por ejemplo, que es una vacuna que está indicada entre los 4 y los 59 años de edad. En menores de 4 años y en mayores de 60 no hay estudios de seguridad publicados que avalen la posibilidad de colocarse esta vacuna. En relación a que es una vacuna a virus vivos atenuados, entonces tiene sus contraindicaciones también. Por ejemplo, no se la pueden colocar otros grupos de riesgo, como embarazadas, como adultos mayores, como los niños pequeños, como las mamás en periodo de lactancia. Entonces, es importante que tengamos presentes que si bien la vacuna es un... ¿Liliana? ¿Liliana me escucha? Bueno... Higiene, limpieza, saneamiento del patio, del pedido de domicilio. Liliiana, le pediría, por favor, que si está con manos libres, que lo deje sin manos libres porque se nos corta su... No, no estoy sin manos libres. Lo que voy a hacer es moverme... O que se quede aquí en un lugarcito. A ver. Estaba quieta, pero donde estaba tapada, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha. Y sabe que se cortó justo cuando estaba hablando de otros grupos de riesgo que no pueden colocarse la vacuna. Que no pueden colocarse, que son los mayores, adultos mayores de 60 años, los menores, los niños menores de 4 años, las embarazadas y las mamás que están en periodo de lactancia. Entonces, decíamos, la vacuna es una herramienta de prevención dirigida, focalizada a determinados grupos, pero la principal herramienta de prevención es el cuidado del espacio personal. Es decir, el patio de casa, el peri-domicilio, con eliminación de todos los recipientes que puedan servir de cuna de la hembra mosquito donde pone sus huevos. Exactamente. Sobre todo es una conciencia personal, individual y familiar también, ¿no? Totalmente. A ver, si cuido mi espacio personal, lo mantengo limpio de esos recipientes, serpillo el bebedero de la mascota todos los días y cambio el agua todos los días, elimino las plantas acuáticas, las pongo en tierra, en el platito de la maceta que va a contener el agua, pongo arena húmeda en vez de agua, arena para que absorbe el agua, quiero decir. Es decir, si yo voy cuidando esos espacios, me cuido yo, cuido a mi familia y cuido a mi vecino también. Exactamente. Fuera de dengue, ¿qué otro en esta etapa del año, ¿no? Que estamos ya terminando septiembre. ¿Qué otra vacuna está dentro del calendario que se pueda colocar? En realidad, en esta época del año, durante todo el año, tenemos la vacuna antigripal, que no es estacional esa vacuna, el calendario de la vacuna antigripal es durante todo el año, para aquellas personas, o sea, es gratuita y obligatoria para aquellas personas que se constituyen en grupos de riesgo, que son las personas que tienen, por ejemplo, los adultos mayores, los niños menores de dos años, las embarazadas, las personas con comorbilidades, como cardiopatía, problemas renales crónicos, algún problema respiratorio crónico también, los inmunocomprometidos. Todas estas personas, a diferencia de la vacuna del dengue, que es a virus virus atenuado, todo este grupo de personas debe colocarse y tiene disponible la vacuna antigripal durante todo el año, no es que termine la circulación de virus de influenza y se corta la inmunización antigripal. La antigripal se pone durante todo el año, porque influenza, hemos tenido brotes en febrero, hemos tenido brotes en primavera, en diciembre, es decir, influenza vuelve a aparecer cuando quiere. Entonces, es importante que estemos protegidos y vacunados durante todo el año, los grupos de riesgo. Bien, entonces, eso por un lado. ¿Y para los más chiquititos? Para los más chiquititos, mantener, no solamente para los más chiquititos, sino también para aquellos que cumplen los 5 años durante este año, o cumplen los 11 años durante este año, mantener el calendario nacional de inmunizaciones al día, para tenerlos protegidos. Tenemos un calendario de inmunizaciones, con inmunizaciones gratuitas, el calendario más amplio de toda Latinoamérica. Así que tenemos que aprovechar ese beneficio que tenemos en salud y mantener a nuestros hijos inmunizados para que no se enfermen de manera grave o no tengan complicaciones en sus infecciones. Bien, hoy, casualmente desde el área de prensa del Ministerio de Salud están mencionando sobre esta campaña nacional de educación y prevención de la lepra. ¿Qué nos puede contar de la lepra? ¿Cómo la detectamos? Porque esto suena a un libro de historia, ¿no? Algo que era antiguo en la época de la colonia, al igual que la sífilis, que también está presente hoy por hoy. ¿Qué es la lepra? ¿Cómo la detectamos? ¿Qué hacemos? La lepra es una enfermedad producida por un bacilo, una bacteria que afecta la piel y que si no la tomamos a tiempo y no la tratamos y no la curamos, produce alteraciones deformantes en piel y en miembros. Pero eso es la época, como usted dice, si yo la dejo avanzar y no tiene tratamiento como era en la historia antigua, en la edad antigua, en donde no existían los antibióticos, entonces la lepra avanzaba y hacía estragos. Hoy por hoy es una infección de piel que se trata con antibióticos, que se cura absolutamente, pareciera que ya no debería existir lepra, pero seguimos viendo lepra. Esto es porque, si se quiere, está dentro del grupo de enfermedades que yo les llamo infecciones olvidadas. Entonces, tenemos que volver a visibilizarla, no para tener miedo, sino para saber que sigue existiendo, que con una consulta a tiempo tiene un tratamiento antibiótico que la cura definitivamente. Entonces, si uno encuentra lesiones de piel en las que, sobre todo, no siente sensibilidad, porque lo que se pierde es la sensibilidad de la piel en la zona de la lesión, debe consultar a su médico de cabecera para una derivación oportuna del hematólogo y un tratamiento precoscurativo. Es increíble lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Y esto que deseamos que nos remitimos, incluso hasta la Biblia, ¿no? Donde las personas eran discriminadas, apaleadas por lepra, y hoy por hoy, vuelta de nuevo a hablar sobre el mismo tema. En realidad es un tema que nunca desapareció. Lo que estamos intentando hacer, a propósito de que es un tema, si se quiere, olvidado, sigue siendo un tema oculto, tiene una connotación, como usted dice, de estigma y discriminación histórica, no está hoy por hoy así. Hoy detectamos la lesión, se detecta la lesión, repito, o con un tratamiento antibiótico simple, sencillo, corto, se cura. Entonces no deberíamos seguir viendo enfermos con lesiones por lepra, y sin embargo, pocos, pero seguimos viendo. Entonces tenemos que visibilizar estas situaciones para que la población no siga pensando que es algo que estigmatiza, algo que hay que ocultar, algo que no tiene cura, que es mortal. No, no es deformante, ya a esta altura no. Entonces tenemos que volver a hablar de estos temas olvidados para que la gente tome conciencia y consulte precozmente, y entre todos, contribuyamos a erradicarlos de nuestro medio. Exacto. En cuanto a la lesión que aparece en la piel, ¿es algo espontáneo o se origina la infección a través de algún raspón, una lastimadura? Un contacto estrecho con otra persona que tenga la infección y esté activa, digamos. La infección es de piel a piel el contagio, ¿no? Del contacto estrecho. Bien. Infección cutánea. Y por otro lado, ¿ustedes siguen trabajando en los departamentos con unidades móviles colocando y completando cronograma de vacunas? Correcto, es así. Estamos con los operativos interministeriales, con el trailer del Ministerio de Salud también, llegando a los diferentes sectores de la provincia de San Juan para mejorar o incentivar, inclusive con operativos que estamos trabajando periódicamente desde el Programa Empleado de Inmunizaciones Provincial para lograr sostener las tasas de inmunización y las coberturas de meta como queremos para llegar a fin de año con todos nuestros carnes de los sanjuaninos lo más completos posible. Bien, o sea que es muy intenso el trabajo que están realizando y como siempre es mejor prevenir que curar. Siempre. Y la idea es justamente con estos operativos y todos los que genera el Programa PAI acercarnos con las vacunas a la población. Hoy por hoy es difícil tener que contar a lo mejor con permiso un día en el trabajo para llevar a mi hijo a vacunar. Estamos intentando, y me voy a adelantar, vamos a arrancar en principios de noviembre con una campaña provincial para completar los carnes de inmunizaciones de los chicos que va a durar hasta diciembre. Le estoy dando una novedad, estamos organizando esto para llegar a fin de año ofreciéndole a la gente la posibilidad de no tener que salir a pedir un turno para una vacuna sino que la vacuna llegue a la gente. Así que vamos a terminar el año llegando con vacunas a la población de San Juan y particularmente a los más pequeños. Una última consulta en relación a la distribución y colocación de la vacuna. ¿En cualquier centro de salud o tiene que ver con las características de la vacuna? Por ejemplo, la vacuna antirrábica que es algo específico por una mordedura. Claro. La vacuna antirrábica solamente está disponible en los dos hospitales de tercera complejidad que son el hospital Rawson y el hospital Martel Quiroga. Esto tiene que ver con la disponibilidad de dosis que tenemos de vacunas. Si eventualmente en la periferia se requiere porque hay algún accidente rábico que requiere la inmunización porque no todas las mordeduras requieren ponerse la vacuna antirrábica. Eso es importante tenerlo presente. Hay muchos casos que no. Entonces, en aquellos casos que sí y se requiere la vacuna, por ejemplo, en una zona alejada, la vacuna se envía, por supuesto. No es que tiene que venir la persona a vacunarse a alguno de los hospitales acá en la capital. Estamos en contacto con nuestros médicos, nuestros profesionales, los referentes epidemiológicos, los referentes de inmunizaciones para hacer el envío de la vacuna correspondiente. Sería la única vacuna, digamos, que está en estos hospitales. ¿En el resto del paquete de vacunas en los centros de salud? En general disponemos en todos los vacunatorios de la provincia y aprovecho la oportunidad para pedirle a la población que si eventualmente se dirige a algún centro de salud para vacunarse o para vacunar a su hijo, completar el carnet de vacunas, y no encuentra en ese lugar las vacunas que necesita, por favor se comunique con el programa ampliado de inmunizaciones o con dirección de epidemiología de acá en la provincia para que salvemos la situación porque en general las vacunas tienen que llegar a la población. Me quedo una más, discúlpeme. El centro vacunatorio, ¿la adquisición de la vacuna es gratuita o tienen que pagar algo? No, no. Las vacunas de calendario nacional de inmunizaciones son gratuitas y obligatorias por ley, por ley nacional de orden público. O sea, no se debe cobrar la colocación de las vacunas por lo menos en el ámbito de gestión pública aquellas que son de calendario nacional de inmunización. Y ahí están estas nuevas, ¿no? La de COVID, la de dengue. La de dengue no se va a colocar a la población general en los vacunatorios en general. La vacuna para dengue, como es una estrategia dirigida a un grupo especial de población, se va a colocar solo en el vacunatorio central de la provincia y a quienes reciben el turno por mail. La población va a disponer, aquellos que tuvieron dengue, va a disponer de un QR que estamos tramitando. Dentro de unos días vamos a publicitar un QR que van a escanear con su celular. Entonces, a partir de eso, van a llenar una solicitud de turno, el formulario con una solicitud de turno. Vamos a corroborar que el paciente esté notificado y si el paciente está notificado, va a recibir por mail un turno en su casilla de correo de mail. Y entonces se va a dirigir con ese turno al vacunatorio central de la provincia sobre cada España. Perfecto. ¿Eso caso dengue, COVID y gripe, no hace falta nada de esto? No hace falta nada de esto, no hace falta prescripción médica, es dirigirse con su documento, su DNI, si tiene el carnet de vacunas mejor, pero si no, su DNI para que en cualquier centro de salud le coloquen la vacuna antigripal y la vacuna para dengue, perdón, discúlpenme, la vacuna para COVID y la vacuna para antigripal y COVID, estas dos, antigripal y COVID, centros de salud con el documento, con el carnet de vacunas, pero siempre y cuando esté dentro de los grupos de riesgo, es decir, la vacuna para antigripal es, repito, solo gratuita y obligatoria para grupos de riesgo que ya los mencionamos. Exactamente. Doctora, algo para decirle a la ciudadanía que nos está escuchando en relación a las vacunas en general, ¿no? En general, las vacunas, lo que yo puedo decir siempre como infectóloga y pediatra que soy, las vacunas salvan vidas. Los que no hace mucho tiempo atrás empezamos nuestro camino en la pediatría, vimos morir niños por infecciones inmunoprevenibles que hoy por hoy ya no mueren. Entonces, somos historia viva en ese sentido, algunos ya con determinada edad, ¿no? Empezamos nuestras carreras viendo morir niños por meningitis, por hemófilos influenza, por neumococos, y hoy por hoy son enfermedades inmunoprevenibles y gratuitas, inmunoprevenibles con vacunas gratuitas. Entonces, las vacunas realmente salvan vidas, podemos dar testimonio de eso. Así que, a vacunarse, a vacunar a nuestros niños, a no tener temor y a mantenerlos protegidos porque prevenir es cuidar, vacunar es cuidar. Exactamente, doctora. Le vuelvo a reiterar el agradecimiento, nos hubiese gustado que esté acá en el estudio, pero sabemos que sus compromisos lo impiden, pero le agradecemos la comunicación telefónica. Muchas gracias por informar todo lo que están haciendo y, bueno, cómo cuidarnos también. Gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad de difusión y que tengan buenas semanas. Igualmente. Ahí pasaba la palabra de la doctora Liliana.